Vamos ahora con otra información, el presunto narcotraficante Winston Rizik será mantenido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas luego de que misteriosamente el Ministerio Público decidiera enviarlo a la Romana y no a la Calle como dictaminara el tribunal que conoció de su medida de coerción. Claudia Rodríguez en directo con nosotros nos amplía la información. Claudia. Saludos, muchas gracias. En varias ocasiones se había mandado a matarlo. Las autoridades decidieron mantenerlo en la sede antinarcóticos. Él fue enviado a Najayo y esta mañana se dispuso el traslado a la Romana. Recuerden que él está en la sede central de la DNCD, en una celda provisional y se determinó enviarlo a Najayo. Esta mañana se cambió para la Romana y entonces atendiendo a las denuncias de que su vida corre peligro en esa ciudad, pues fue trasladado nuevamente a esta sede central hasta esperar que el Ministerio Público y las autoridades de los centros penitenciarios del país determinen a qué centro será recluido nuevamente. Miguel Medina ofreció estos detalles al presentar 14 paquetes de cocaína que fueron decomisados según la residencia en Higüey. Durante un allanamiento realizado en la vivienda en el sector Los Sotos, arriba, municipio de Higüey, en la provincia de La Alta Gracia, donde además fueron apresadas tres personas implicadas en una red de narcotráfico. Durante el allanamiento realizado en la vivienda ubicada en la calle Iguanamá, acompañado del Ministerio Público, los agentes detuvieron a dos hombres, uno de nacionalidad dominicana y otro de nacionalidad haitiana, así como a una mujer. La droga fue encontrada en varias habitaciones de la casa. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la sede de la DNCD. Ahora paso con ustedes a los estudios. Claudia, gracias a ti por habernos acompañado.